Hola, hola, hoy quiero contarles, estaba yo revisando en Facebook y en Facebook en sugerencias me salió un video de Julián Álvarez que tiene con mi mayor anhelo con un solo de saxofón, entonces miren, les dejo primero para que vayan a escucharlo. En el video ven que suena, de hecho no lo había escuchado, suena muy bien y se me ocurrió sacarlo porque me gustó lo que le va metiendo y así es como suena, entonces espero que les guste. Bueno, díganme que les pareció este solo, si lo habían escuchado, yo realmente no lo había escuchado anteriormente, es la primera vez que lo escucho y creo que ya lleva más de 3, 4 años en la red, espero que les guste, déjenme en los comentarios si les gustaría que hiciera un tutorial, que técnicas ocupa, que notas son del solo, de la introducción y para hacer el tutorial. Nos vemos, hasta la próxima. Chau.